Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal, que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado Te quiero confesar, soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metí sin mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, 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 no Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta Les deseo que sean muy felices, que se quieran mucho Te queremos mucho, 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 mucho Te quiero muchísimo, tú estás muy bello, todo muy, muy bello Vogliamo augurare ogni bene e felicità a queste meravigliose persone Sono felice che Vincenzo e la Giannetti mi hanno fatto parlare da Mugella Yola, Yanae, Yanae, yo te quiero, yo te amo Felicidades Andase mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me da paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you girl, 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 girl Andase mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que, contigo me casé y por siempre te amé. Pasa en mi cabeza negra todas horas, con cada momento me da vueltas, tú me descontrolas. Por ti me la paso imaginando que, contigo me casé y por siempre te amé. Gracias.